Bienvenidos a un nuevo video de fútbol, en este vamos a ver como controlar el balón, como hacer dominio o también llamados series. Hay que establecer la manera de levantar el balón, hay dos maneras muy sencillas, la primera es jalando el balón hacia atrás con el mismo pie que va a levantar el balón, se coloca el pie, la punta por debajo, como se puede ver en este video en cámara lenta, se coloca la planta del pie por encima del balón y se jala hacia atrás, mientras el mismo pie funciona como una especie de rampa para levantarlo. La otra manera es utilizando ambos pies, siempre es un pie el que jala hacia atrás el balón para subirlo sobre la punta del otro pie. Ahora lo apreciamos en cámara lenta. Una vez más, el pie derecho jala el balón que sube el balón sobre la pierna izquierda. Vamos a empezar con algunas actividades, este es un pique uno con la pierna derecha. Ahora un pique uno con la pierna izquierda, pegan el suelo y luego el pie impulsa el balón. Ahora tenemos un pique uno con ambas piernas, pica uno derecha, pica uno izquierda. Para jugar reloj se hace una con la derecha, una con la izquierda, dos con la derecha, dos con la izquierda y así sucesivamente, aumentando cada vez la cantidad de pique unos con cada pie. Ahora se da un pique uno, dos series con derecha, pique uno, dos series con derecha. Ahora un pique uno, dos series con izquierda. Ahora un pique uno y una serie con cada pie. Tenemos dos tipos de series. Uno es cuando el pie, después de en cada oportunidad que golpea el balón, el pie baja a tocar el suelo, a apoyarse en el suelo. Puede ser que se repitan ejercicios series con la misma pierna o puede ser que se esté cambiando de pierna. Pero cada vez que una pierna toca el balón, baja al suelo. Aquí en velocidad normal, se aprecia como el pie sube a tocar el balón y luego se apoya en el suelo. El segundo tipo, aquí en cámara lenta, se realizan varios toques al balón con el mismo pie, sin ponerlo al suelo. Se descansa y otra vez, varios toques al balón sin apoyar el pie en el suelo. De nuevo ahora con otro balón. Series más cortitas. El balón prácticamente no sube de la rodilla. Se presentan 10 series seguidas con la pierna derecha. 10 series seguidas ahora con la pierna izquierda. Y 10 series seguidas alternando un pie y el otro. Tayo. ¡Gracias!